y y y y y y y y y Mere, comando, mere, mere, mere otro ahí, mere, el fur de droga que trae esa comida, mere, y todavía te lo van a llevar, mere. Si, porque ahí quedas sin revisar. Espérate, 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 no me está armado. Todo lo que está tan blandito, tan preñado. Oye, mira, para que ya mire, tú tienes... Tú estás mirado, tú eres consciente de lo que está diciendo. Mira, 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 mira. Mira, mira. Mira. Mira, 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 mere, mere. Cuenta cuántas, qué es lo que hay ahí. Para que tú veas cómo lo encuentran y llevan a la muchacha, o la abuela que sea también a moverse, mera, mera. Eso es un tipo que está preso y ahí se pide eso, que ya se le ponen idea de eso. Ahora va a estar preso tú también, mera, mera. Mira, otro ahí. No, todo eso es un blandito, están preñados que nosotros. Claro. Ellos hicieron dos tres cocinados para desplazados, confundir con lo que... Yo, usted, y que pegané, que lo empiezo a la mame. Sí, con mucha grasa, para que no le metas la mame, que no creas. Así es, mermo. Ey, Dily, tú eres un técnico. ¿Comando? Desde que tú comiste a tenerlo y esa comida, me dio la corazonada, que allá había algo. Él quedó la primera vez y el trabajo en traseguarte. Mera, de otro mal que en el... No, no, pues eso fue una preparación para que el tipo... El mínimo la vendía allá adentro, me dijo. Sí. Era un punto que le iba a poner adentro, miren, porque para su consumo un pime, el suco era para su consumo, hay demasiada poesión. ¿Le da el peso o mal? No, pero eso está ahí. Bien. Todavía queda mal. Todos los que están blanditos tienen, 2 y 3 tienen. Se dan llamada, miren. Mira esto. Miren. ¿Ven con? Miren, 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 miren. Miren, 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 m Gracias.